Música Pues me llamo Brian Daza, tengo 20 años, en el momento no hago nada, no estoy haciendo nada, pues por estudio no puedo porque no hay plata, el trabajo está muy complicado de conseguir y pues nada, vivo con mi abuelita nada más, como les digo, mi sueño, pues por lo que estoy acá es porque quiero estudiar gastronomía, quiero ser chef, entonces pues me interesaba mucho el programa. Para mí, pues desde muy pequeño me gusta cocinar, en mi familia cocina, pues siempre han cocinado, entonces pues como que me ha llamado la atención y pues no me ha llamado la atención a otra cosa, entonces pues me he metido mucho en el cuento y cada vez pues me gusta más, me gusta más. De misión chef lo que he visto, pues las pruebas cuando empezaron con todos los muchachos, ya después los ocho que quedaron y de ahí en adelante pues he visto ya las prácticas, todas las pruebas, todo lo que les ponen a hacer, las pruebas. José es el ganador, pero a todos los demás participantes la vida les cambió y se les abrieron nuevas puertas que nunca esperaron. Todos ellos demostraron que tienen un motor en sus corazones para salir adelante, que pese a su corta edad están luchando por sus hijos y quieren superarse para darles un futuro mejor. A mí me parecen muy positivos los muchachos que los están ayudando, la gente pues humilde por llamarlos así, de bajos recursos, me parece eso lo mejor, pues ayudarlos a ellos con, pues para un futuro, ser unos buenos chefs. Buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les acabo de ir? Una vez más en otra jornada de eliminación aquí en Misión Chef, realmente ya quedamos pocos, el grupo se ha ido reduciendo, definitivamente no hay sino una sola beca de estudio en cocina para todos ustedes y la beca la tienen que pelear entre todos. Los chefs, pues como son, me parece que son muy exigentes, pero pues les toca, ¿sí? Pues para que, pero me parece, a veces me da mucha risa como, como ellos manejan a los muchachos, pues porque les toca, pero es genial. ¿Usted está haciendo eso mal? Porque así lo hicimos ayer. No. Entonces se lo pido y entonces vuelvo a lo hacer. ¿No vamos a quedar mal a comida? ¿Aquí el que va a quedar mal soy yo? A la gente de Misión Chef me gustaría, pues no sé, podría ser una sugerencia, que como, como requerimiento no sea exclusivamente tener hijos, pues porque pues hay mucho joven, me incluyo, entonces pues sería para otras temporadas que no sea exclusivamente tener solo hijos.